El campeonato chileno, la fecha número 16 Triunfo de Coquimbo 2 a 0 sobre la U de Chile, tantos de Cristian Gómez y Axel Ahumada en una muy bonita definición Pasamos a la victoria de Wonders, Santiago Wonders sobre O'Higgins 2 a 1 El primero de O'Higgins a través del Tunga González Después llegarían Mauricio Rojas, un disparo que se desvía en Carrasco y Jaime Riveros Para ese triunfo, 2 a 1 de Santiago Wonders La U de Chile más allá de la derrota, sigue siendo el líder sumando 34 puntos y ya vemos la victoria de los cruzados de la Católica 2 a 0 sobre Audax Italiano Patricio Ormazábal con el primero Y después Norambuena, desviándose el remate en Valladares Palestino empató 2 a 2 con Unión Española Dwight Petzarotzi, el que pasó por Argentinos Como su octavo tanto, marcó el primero de Palestino El Chapulín Berasa Por un golón, empató el partido 1 a 1 Tanto de Bichara para Palestino Otra bomba desde afuera, sensacional Y por último, Medina Desde los 12 pasos, empatando y estableciendo el resultado final Unión Española 2, Palestino 2 Goleada de Huachipato Fue 4 a 1 sobre Santiago Mourning Sergio Gioino, el argentino y de penal El primero para Huachipato Empató Gustavo Vizcaizacú Para Santiago Mourning Décimo segundo tanto en el campeonato Luis Ceballos y de penal para Huachipato con el segundo Y el goleador argentino Gioino Iba a sumar dos tantos más en el encuentro Un total de tres Este es el tercero para Huachipato Después llegaría el cuarto Aquí el último del partido El toque y la definición del número 9 Sin marcas y en soledad Con tiempo Gioino Rematando el cuarto En favor de Huachipato En esta fecha número 16 también Triunfo de Concepción sobre Rangers Juegos a 1 Bautista marcó el primero del partido Darwin Pérez se sumó Con el segundo grito Y por último Vallejos Descontó para Rangers Y después La batalla campal Entre hombres del Rangers Y de Concepción Todo por el derecho a tener esa pelota Cobreloa y la victoria sobre San Felipe Gol de Juan Carlos Madrid Cinco goles En el triunfo de Puerto Amón Sobre Colo Colo Fue 3 a 2 Fuentes abrió la cuenta 1 a 0 Juan Rivera aumentó Con este remate 2 a 0 Tapia Descontó para el cacique En el 1-2 Apareció Luego Reyes Empatando el partido 2-2 Y por último Quiroga y de penal Puerto Montt 3 Colo Colo 2 Momento para Gracias.